El cura Silvestre Olmedo está acusado de acosar sexualmente a una joven, pero su abogada, Antonia Sánchez, asegura que fue solo un simple toqueteo. Luego de las declaraciones de la abogada, se le preguntó su postura como mujer y dijo que conoce perfectamente la forma de trabajar del sacerdote y que la tranquilidad que presenta el padre es de una persona inocente. Además, algunos devotos de la parroquia San José de Limpio se movilizaron con pancartas para defender al sacerdote. El cartel decía que lo humillaron, calumniaron y difamaron. La Iglesia Católica apartó del cargo a Silvestre tras haber sido denunciado por acosar y manosear a una joven. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.